¡Felices de recibir los Wadis Haques, director de Mariposas de Acero, Adalgisa Pantaleón, actriz, cantante, Nash Labogar, actriz y de todo lo demás, Fran Seara, actor y Pablito García, productor musical de Mariposas de Acero. Este nuevo musical que nos ha sorprendido a todos por lo grandilocuente de su producción, no solamente por lo entrañable, lo importante, lo dramático, lo doloroso, pero a la vez lo que nos identifica en el mundo entero de su contenido, las Mariposas de Acero. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Las dos actrices. Doña Dede, que está igualita con su mechón blanco, que lo he visto por ahí en la promo. Vamos a ir viendo esas imágenes. Por supuesto, Nash la tenía que ser Minerva. O sea, Nash la tenía que ser Minerva. Una mujer, además, hermosísima, inteligentísima, brillante, Minerva Mirabal. Wadis, Pablito, hábleme un poquito. ¡Ay, Trujillo! Minerva Mirabal. Minerva Mirabal. Minerva Mirabal. Tenía que ser. Ya, está tan lejos de Trujillo, Frank, como tú pudiste lograr. Quien lo conoce bien diría, tan lejos de Trujillo. Yo creo que la historia de las hermanas Mirabal se ha contado de todas las formas, a nivel local, a nivel internacional, pero creo que nunca en un musical, o me equivoco. No, nunca en un musical. Y, bueno, mi querido hermano y amigo Pablo García se le ocurre llamarme una noche para decirme, que, Wadis, vamos a hacer un musical sobre las hermanas Mirabal. Y yo le dije, ay, Pablo, hay que estudiar demasiado. No, 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 no. Hay que vergar con mucha gente. No me va a meter el libro. Y Pablo, que no es bueno dándose por vencido, se fue para su casa a estudiar. Cogió el libro y grabó una canción, se metió en estudio y me la mandó. Ni siquiera me dijo, ¿qué es tú sobre las hermanas Mirabal? No, no, él me la envió. Sigue tú, Pablillo. No, yo duré un año, exactamente, produciendo un solo tema del musical, que salió de una nota de paso. Yo hice así, y dije, hey, ahí está. Y salió esa canción de ahí entera. Y la preparé y grabé todo, violina en vivo y todo eso. Y se la envié a Wadis sin decirle nada, toma. Y esa canción. Él me dijo, él me dijo, mira, yo necesito unas vocalizas para montar una canción, pero no me dijo exactamente qué era. Y le dije, ah, mira, esta chica que yo la acabo de dirigir, se llama Diana Ramos, y ya, todo, me manda la canción. Y yo lo llamo para atrás y dije, Pablo, vamos a hacer ese musical. Vamos a hacer ese musical. Vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de ellos, de los actores, y del contenido de este musical, porque no es nada más sobre las hermanas Mirabal. Tengo también entendido que es sobre todos los héroes del 14 de junio, el movimiento 14 de junio, los demás, incluso los expedicionarios. Algo así estaba leyendo. Sí. Mariposas de acero, como tú dices, Maricela, no solamente retrata la vida de las hermanas Mirabal, sino la vida de tantos héroes anónimos que, al igual que ellas, lucharon porque nosotros viviéramos en un país democrático, un país que hoy disfrutamos y que mucha gente anda por las calles, brinca y dice, soy dominicano, estoy orgulloso, pero, sin embargo, no entienden o no saben o no tienen conciencia de todo lo que esto costó. Por esa razón, en Mariposas de acero, vemos a Manolo Tavares justo otra vez, a Leandro, vemos a Tonó, vemos a Mamachea, la madre de las hermanas Mirabal, a Doña Sina Cabral, que tenemos la fortuna de tenerla todavía hoy en día con nosotros, gran mujer, gran heroína dominicana, y junto, conjuntamente con ellas, otros héroes y heroínas anónimos que, a través de este trabajo, de este musical, cobran vida y nos traen sus historias para que las personas lo conozcan y disfruten y, sobre todo, reflexionen sobre esta historia que, definitivamente, forma parte de la zapata sobre la cual se construyó la democracia que hoy nosotros disfrutamos. Dede estuvo con nosotros muchos, muchos años. Yo viajé con Dede para entrevistar en un momento determinado a Salma Hayek, después la tuve en mi estudio, lo hice también con Minú, todos la queríamos, era, es el alma del recuerdo de las hermanas Mirabal y tú lo interpretas. Tú la conociste también. Claro. Es diferente cuando uno interpreta a alguien que uno conoció, que cuando uno interpreta a alguien quien solo tiene fotos. ¿Qué ha sido para ti este trabajo y cómo lo has hecho, esa recreación de ese personaje? Bueno, yo conocía muy bien a Tia Dede y para mí hacer este papel de una mujer tan extraordinaria es un gran regocijo, una gran, bueno, una bendición, una bendición. Y hablar de Tia Dede fue una mujer que mantuvo viva la vida de las muchachas, como ella les decía. De las muchachas. Sí, de las muchachas. Y esa fortaleza de Tia Dede, de esa forma tan particular, tú que la conociste, de ser, ella... Algo pesado. Sí, es algo. Todos los hijos, además, los sobrinos de ella, los hijos de... Llevar, yo voy narrando la historia de las muchachas. Es una gran responsabilidad meterme en la piel de la Tia Dede. Pero... Pero te aprendiste todo su... Volviste a ver todos los videos de cómo ella hablaba. Claro, y de su naricita que la... Ay, sí, era como... Y pestañaba. Sí, sí. ¿Minú te ha visto interpretar a Tia Dede? Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿Se ha emocionado? Entonces, cuando le pregunté, me dice, pero es que somos familia. Claro que yo conocía muy bien a Tia Dede. Una mujer que trabajó de todo, hizo Tia Dede. Sí. Y sobre todo, en los últimos años que estaba con rehabilitación, ella me llamaba, mijita, ven que tenemos necesidad en rehabilitación. Entonces, yo iba a dar un show, ¿verdad? En Conuco, imagínate, iba todo el mundo, porque somos todos primos. El libro que escribió Minú sobre las cartas de sus padres, inspira un poco toda esta historia, ¿no? Sí. Ese fue el libro que yo adquirí originalmente. Y, pues, de ahí salieron muchas cosas. Incluso hay una canción que tiene unas letras bien peculiares, donde los dos personajes se hablan de una forma muy jocosa. Y algunas personas han insinuado como que eso se lo inventó Wadi. Y, en realidad, están ahí en el libro. Nos sacamos de las cartas. El número se llama Mañana te escribiré otra vez. Y, obviamente, el número sucede en Jarabacoa, en Jueves Santo, cuando ella se conoce con Manolo en una fogata. Entonces, hacen este número bailable que terminan, ellos terminan leyendo parte de sus cartas. Pero tan sencillo como Manolo. Solamente dos cartas en diez días. Solamente dos. Dos cartas en diez días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Será que me estás olvidando de a poco? Es bien chistoso. Nasda, para ti, interpretar a una mujer tan tenaz, tan emblemática, tan fuerte como Minerva Mirabal, pero también tener que cantar, me imagino. ¿Qué ha significado eso para ti? Y ella es un símbolo. Es un símbolo, exactamente. Tú bien lo apuntabas, María Cela, que para una persona que interpreta la vida de otra, ya de por sí es un reto hacer un personaje que se distancie de ti dentro de la ficción. Claro. Pero hacer a un personaje que está vivo en la memoria reciente de la República Dominicana y del mundo, que se ha convertido en una bandera, en un símbolo de lucha, y que es la cara que representa a un sector revolucionario. O sea, que es lo que bien comentábamos en la rueda de prensa, que estos nombres poderosos como Minerva, como su familia, como todas las amigas que le acompañaron en la lucha, son esos símbolos que la gente necesita para afianzar su fe y para entender qué se puede hacer. Cuando yo, o sea, son muchas cosas y como que sé que me lo voy a dar tiempo. Muchas emociones. Pero yo quiero aprovechar, ok, yo quiero aprovechar el momento porque necesito agradecer. Necesito agradecer la oportunidad que me ha dado Wadis para, a través de su obra, poder conocer a Pablo, que tiene una creación musical extraordinaria. Yo tengo mucho tiempo estudiando la vida de Minerva y de su familia, pero sobre todo de Minerva. Y yo leer el musical, leer, saber lo que hay dentro de esta obra, saber que vamos a contar con unas herramientas musicales riquísimas para contarlo todo y que nada quedó corto y que todo se cuenta allí. Y que hay, o sea, evidentemente es un musical y tiene su tiempo y habrá cosas que a lo mejor pasarán, pero la gente va a intuir la vida completa de estas mujeres. Pero es fiel a su personalidad y a los hechos. Y otra cosa que quería apuntar, sobre todo con el tema de que tú lo mencionabas, es una mujer tenaz, Minerva. La gente suele conocer esa versión de Minerva, su tenacidad, su obstinación, su ideal. Y creo que este musical me ha regalado la oportunidad de humanizar a esta mujer también. Creo que vamos a ver matices familiares de Minerva, vamos a ver esa belleza romántica que ella tenía, que era una mujer altamente sensible, artista. Minou vino a presentar el libro aquí y empezamos a leer esas cartas y yo decía, Dios mío, qué amor. Entonces siento como que va a ser una oportunidad también de encontrar nuevas caras de Minerva. Y me enorgullece, me siento muy privilegiada de que me hayan permitido, o sea, es que de verdad es un sueño realidad. Porque desde 2017, tratando de interpretar a Minerva, las lágrimas le van a salir, señores. Y que me permitan hacerla con una obra multidisciplinaria, que encima me está poniendo sobre el escenario, retándome frente a tantos artistas. Bueno, ya tú bailaste y cantaste. Sí. Te vimos en un soberano. Sí, pero que... Sabemos que vas a salir muy bien en este... Créeme que lo del soberano fue como un hola de todo lo que va a pasar en esta obra. Entonces para mí es todo un honor. Y evidentemente subir al escenario con tantos artistas increíbles. Increíbles. Quiero escuchar a Frank. El antagonista. Frank. Frank. No te dejen hablar porque sabe el personaje que tú... Es que yo le dije a Wadi que tiene que buscarme seguridad después. ¿Por qué piedra que me va a tirar? Dime a tu personaje dentro de este musical. ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido el reto más grande para ti? Mi realidad es una verdad que queremos que se cuente. Porque yo creo que el tiempo no debe marcar distancia en nuestra historia. Tenemos figuras emblemáticas en nuestras vidas. En mi caso, en la parte cristiana, Jesucristo hace dos mil años está más vigente que nunca. Así es. Pero salir de Salcedo y venir a otros lugares, incluyendo la capital, y escuchar a los jóvenes que te dicen que las Mirabal fueron tres mujeres que mató a Trujillo y punto. Señores, que gracias y que ojalá que vuelva a Trujillo. El 25 de noviembre, mundialmente, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Es decir, la lucha contra la violencia contra la mujer. Bueno, eso es fabricado por las hermanas Mirabal, que fue el día que fueron asesinadas. Pero mucha gente joven no lo sabe. No lo sabe. La importancia de ese hecho. Y esta oportunidad. Es una dualidad que tengo con el personaje, obviamente, de lo que la gente sabe y conoce. Y ahora que estamos hablando en el camerino de todas las cosas de la historia que te enriquecen para tú, obviamente, llevar al personaje donde tú lo quieres llevar, me van a odiar porque es un emblema fuerte. No me humanice a Trujillo. Trujillo, no me lo pongo a cipar porque estás haciendo cuenta. Tranquila, que Pablo y yo lo pusimos como ida. Vela, Pablo. Y la verdad es que lo que queremos es que esto no se repita. Y que los Trujillos que puedan nacer en cualquier área, incluyendo ahora, hablando de que hay miles de formas de ser Trujillo y de destruir una humanidad. Así es. Y no queremos que esto pase. Queremos contar la verdad de lo que pasó. No queremos ficción. Queremos ser realistas. Y eso es el propósito principal. Va a durar varios días. Rapidito. Las horas de duración del mismo musical, es un trabajo muy exigente y muy demandante para los artistas. ¿Cuánto va a durar? ¿Dónde? ¿Y cuántos días va a ser la puesta en escena? El musical, bueno, en tiempo son dos horas con intermedio, es igual que un musical. Estrenamos el día 12 de agosto y vamos hasta el 21 en el Palacio de Bellas Artes y luego nos vamos al Gran Teatro del Cibao los días 2 y 3 de septiembre. Mariposas de Acero y Sus. Espérate, ¿de 12 al 21? Estamos en Bellas Artes. ¿Todos los días? No, no, de jueves a domingo. Ajo, ajo, ajo. Ajo, ajo, ajo. Ojalá, ojalá tengamos como en Broadway así, show y de gran diálogo. Pero si seguimos como vamos, puede ser. Yo creo que vamos a tener que ser miércoles y martes. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante decirles que se apuren a comprar la boleta, no porque necesariamente somos parte de la obra, sino porque ya realmente hay muchas personas que le están comprando y de verdad que no quisiera que quien tiene la intención de verla, se la pierda. ¿Por qué? Es de todo que va a ver. Y hay que llevar a los adolescentes y a los niños de la familia, a los niños, porque es una forma amigable. Cuando yo vi, por ejemplo, el musical de Jesucristo Superestrella, que siendo muy jovencita, me acercó mucho a la figura de Jesús porque la humanizó, aunque le chocó a mucha gente de la iglesia, pero la humanizó y lo acercó a él, a los jóvenes. Así nuestros niños van a estar más cerca de esos personajes que les hablan de la historia, de los que se sienten ajenos. Lleven a sus hijos y a sus adolescentes también. Así es. WEPA Tickets, Supermercado Nacional y Jumbo están a la venta de todas las boletas, así que esperamos que ustedes vayan ahí. Enhorabuena, Pablito, por haber insistido, por haber creado esa canción. No sé si estuvieron viendo la promo. La promo está fantástica y la vamos a ver en este programa también. Apoyamos este tipo de iniciativas extraordinarias porque es un esfuerzo titánico y todos los dominicanos tenemos que apoyarlo. Enhorabuena, chicos. Gracias. Qué bueno, qué bueno verte interpretando un personaje como Dede en un momento como este de tu vida. Amén. Además. Así. Ada. Sí. Qué mujerón, ¿eh? Esta otra Dede. Otra Dede. Bueno, vas a ver lo que esta mujer está haciendo. Tú vas a tener que ampliar el resumen y incluirle rapera también. Bueno, señores, con esto hacemos una pausa y cuando regresemos... Ah, despedimos con esto. Con esto despedimos el programa. Muy buenas noches. Un beso grande. Chao. La m... La m... La m...